Bueno, 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 salgo de casa y me encuentro con... ¿Con que se cae Ak? ¡Va todo bien, Ak! ¡Porra! ¡Me he vuelto a resbalar! ¡Es la cuarta vez esta semana! ¡Me caigo a cachos! Esa pierna no te va bien, ¿no? De todas formas, será temporal ¡No te preocupes! ¡Puedo aguantar! Sí, pues No, no, deja que te instale una nueva ¡Hombre, por favor, Ak! Trabajas para mí, quiero que estés en las mejores condiciones Claro, ¿por qué no? Me vendría a ver una pierna nueva Y un vaso de leche No sé qué decirte acerca del vaso de leche Pero iré a ver si Petra puede enseñarte una nueva pierna ¡Bueno, amigos! Pues ha llegado la hora de hacer una pierna nueva para Ak ¿Y aquí qué tenemos? De un cuerpo civil, ¿vamos? Ya, sí, que estoy petado, no sé, no sé Vale, pues voy a vaciarme el inventario Porque vengo exactamente de la mina A continuación, pero exactamente a continuación Porque me he levantado por la mañana Y me ha salido esto, así que he dicho a tope Vamos a ordenarlo todo por aquí Que nos quite las moviditas que no queremos Incluso esto también Esto también La cama simple esta la venderemos Y el resto de cosas no sé qué decirte A ver por aquí que tengo Venga, vale Me llevo el resto Vamos a dejar el resto por aquí Así un poco a grosso modo Así como que no quiero ir a la cosa ¿Sabes? Como... Bueno, espérate A ver, a grosso modo, a grosso modo Venga, sí, a grosso modo Pa, pa, pa ¿Qué mal da es esto? Luego ya te lo cuento todo junto O sea que... Sin problemas, sin problemas Deja ahí por doquier Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Hasta aquí no nos cabe más, ¿no? Venga, en la siguiente, en la siguiente En la siguiente Aquí, venga, eh Pa, 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 pa Ya está, ya está Y mi inventario se queda más o menos limpito, ¿no? Venga, vale Pues así lo dejamos de momento Bueno, de nuevo entonces hemos dicho que nada, ¿no? Porque hablamos con el otro Nos dio la pasta Y aparte de la cinta de correr Que algún día haré El control de unidades Bla, 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 bla Y bla, bla, bla Vale Pues eso por ahí Bueno, pues tenemos que ir a ver a Petra Vamos a recoger todo esto primero Porque si no, nos va a dar un hitus Venga, he encado todo Venimos por aquí Y vamos a ir a Petra a ver si nos da un encargo Claro, que lo mismo me nos dice que tarda un par de días o tres Entonces ahí ya se me va el alma a los pies Ordenamos todo Me quedo con esto para dárselo a Me parece perfectísimo Vale Cogemos No, vamos a coger este volador Últimamente utilizamos mucho a Jamelguillo Pues vamos a darle aquí un tieto a esto aquí volando Eso es, eso es Esa es la buena Un domingo cualquiera Nos vamos a ver a Petra Lo mismo no está ni aquí Pero bueno, vamos a ir a verlo Pues acaso Nunca se sabe Ahí Listo para sentencia Vamos Investigación Petra, Petra, investigación Investiguemos a Petra Petra nos investiga Petra Aquí Petra Diseñar una pierna para Ak Ya te digo que no va a ser posible hacer una pierna original Pero cualquier cosa que pueda hacerte será mejor Que sea el sueño de baño que le has dado Sin ofender, eh Si me puedes traer cinco veces Siempre los llevo encima Toma, toma 50 Ya menos irás gastando Toma 50 Toma 50 Toma, toma y más ¿Qué es más? ¿Qué es más? Te quiero decir lo que tú quieras Petra, te voy a dar algo Nunca te he dado una Una mochila es una mochila, eh Nah, toma, un petardo La intención es lo que cuenta Hala, para ti Para que lo enciendas Para que te hagas foros detectiviciales Nada nuevo por aquí, ¿no? Entiendo que... No, nada nuevo Vale Continuemos pues Nuestra investigación Vale, pues esta chica tardará un par de días y demás Vamos a ir a casa y vamos a ver si de lo que cogimos ayer en la mina Hemos conseguido completar Completar Completarlo Completamelo tolo Completar Completar Dios, que no me sale La palabra más fácil Ojo, ojo Espera, espera, espera Un momento, un momento, un momento Luego digo completar Vale Ahora sí me sale A ver La, 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 la Ay, me quité los peces Y era para mí ¿Qué haces? ¿Quieres montar en la nave? Primero tienes que casarte conmigo Hola ¿Por qué no me dejas quedar para jugar contigo? Somos bonitos los vestidos, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa Primero vamos a interactuar, ¿vale? Va a ser Lo que viene a ser Abracito Besito Abracito Besito Abracito Besito Que digo yo que los besos los puede estar también ya un poco A ver, el primero es interesante, el tierno El segundo Ah, está bien Esas cosas Pero que si lo hacéis ya un poquito más rápido Tampoco pasa nada, ¿eh? Comentario, ¿eh? Además no puedo pasar esto Quereros mucho, pero rápido Venga, ahí ¿Ves? Los abrazos lo dan como más rápido Y el beso es como Despacito no nos sacamos dañar la boquita, ¿vale? Venga La dan con ternura, ¿eh? Los bichijos estos A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la cosa? Redes sociales Toma Pati para siempre Wow, tú Ay Ya está llevando la putita No, venga, hala Corre a jugar A lo tuyo Sigue Luego ya Nos vemos mañana Menuda relación Ni quedamos ni nada Así nos va Bueno, a ver Ac Pasé a medir inventario Crack Esto me han dado tal Y de cocina te puedo mejorar Me han dado otro de recetas de cocina y tal Pero es que se supone que ya las tienes todas En el mundo mundial, ¿no? Crack Puedes hacerme caldo La verdad Tengo que meterle Todos los ingredientes en su caja Para que me haga cosas de hacer cosas Pero bueno Eso ya más adelante El caso es que Me vas a dar Sí, sí Efectivamente Eh, toma Esto para ti Ya sabéis Siempre mejorando relaciones A tope con ello Y nos vamos a la agricultura Te vas a llevar esto, esto y esto Y no tengo nada más, ¿no? Venga Pues ya está A correr Que te lo han merecido Ac Vale Esperando mensaje Esperando desesperé Como aquello que me gasté Vamos a ver si aquí tenemos algo para hacer Y efectivamente Bueno, bueno, bueno ¿Qué queremos hacer primero? El velero, ¿no? Ocho horas y media Repóstale, repóstale Que te encapo un día Ahí, ¡pa! Toma el velero Para ti Y no puedo poner en cola, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, ya iremos gastando Ya iremos gastando Vamos a ir haciendo cosillas Hoy es domingo Yo no sé si está el juego de los De las diferencias O sería mañana No lo sé A ver, vamos aquí Piqui, 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 piqui Entramos por allá Paca, 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 paca A ver, a ver, a ver Ah, pues sí Me jodan las diferencias A ver, esto se podía girar, ¿no? ¿Cómo era esto? Ah, vale Así, así, así Vale, por aquí todo igual Aparentemente Por aquí Vale Teníamos esto Tenemos esto Y a ver, a ver, a ver A ver, a ver Hemos dicho que el botón igual Las manchas están igual Estamos cuando nos falta Una simple Simple y llana A ver Eso está Eso está Por aquí todo igual Seguro que es por aquí arriba Esto está igual Sí ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay una que me falta Que no veo? No se le malo yo jugando estas cosas ¿No? Vamos a ver Que no lo veo Y en casa estaréis diciendo Para de moverlo tan rápido No lo veo Ya, ya, tío Pero es que El tiempo corre Y no tengo ni idea De lo que falla La rejilla está bien Sí ¿Por qué quieres que te diga, crack? Si no te digo que no Pero algo falla, ¿sabes? ¿Esto? ¡Vamos! Tres de cuatro ¿Y otro más? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Está todo igual Esto está todo Igual A tres días nos tiramos aquí, ¿eh? Tranquilos Con calma, ¿eh? Venga, hombre Éxito Pues era ahí, ¿sabes? Me flipa Vale, a ver Esto 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 Y aquí parece, ¿no? Vale, ¿ves? Así sí Así sí Con rapidez A ver Aquí Es que aquí no se aprecian bien las cosas Pero bueno, a ver Esto va a empezar Le damos La vuelta Esto Giramos por aquí Esto Entonces giramos por aquí Aquí tiene que haber algo más No, no Ya estamos La última es Es la dura Es la difícil Es la que nos Lo que nos cruje por aquí debajo No hay nada Tiene que ser algo de círculo Segurísimo Fracaso No valemos para esto No valemos para esto A ver A ver La super espada Esto Aquí no hay mucho Podría irme a la mina Podría irme a la mina Y hacer más cosas Pero realmente A vosotros No os interesa Que me esté yendo a la mina Conseguir todos los días cosillas Así que no pasa nada Nos venimos por aquí Nos vamos a dormir Vamos a hacer que pase el día Al siguiente Esto le quedan 50 segunditos 90 segunditos 90 segunditos Aguantamos Pongo otro Y ya no vamos a dormir ¿No? Ahí sí Mero 40 segundos 42 41 40 Ven A ver Vamos a ver Cosas por aquí A tener en cuenta Vamos a echarle un vistacillo A esto que hace mucho Que no lo he hecho A ver ¿Qué hace falta aquí? Mirial de ya Mirial de titanio Es lo que me hacía falta Titanio 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 Vale Esto está bien Por aquí Bueno Bien Podría tener más de estas De hecho Ante otras 30 Nunca se sabe Lo que nos pedirán a futuro Y vamos viendo Vale De estos rodamientos Hazme 5 más Vale Y vamos a ir teniendo un control Sobre todo lo que tenemos por aquí Aquí tenemos 81 Hazme 50 Vale De estos 66 Hazme 40 Número 11 Hazme 100 Carbón vegetal Hazme otros 100 Oh tío Tenemos esto parado Esto hay que darle una utilidad No vale tenerlo para Barra de titanio Nos falta uno Eso cuando nos piden algo de eso Vamos a tener ahí Esto hazme 30 ¿Por qué no? Mi patinito A mí Tabla de mármol Hazme 10 Tampoco nos daba mucho más Placas de acero Hazme 12 Por tener alguna más Hay que reponer Hay que reponer cosas Chavales A ver De por aquí De estos necesitábamos 6 Para hacer la máquina andadora esa Pero bueno De estos ya iremos tirando Poco a poco ¿Vale? Vale Eso por un lado Entonces Por aquí Colgantes ¿Cuántos tengo de estos? Hazme 10 Que tenemos que seguir con el rollo de los colgantitos Los extensores estos que te pide Barras de bronce Pues vamos a ponerle que barras de bronce nos haga Otro 100 A tope Venga Ay Ahora sí que sí Recogemos esto Ponemos otro Nos vamos a la cama Y a ver si mañana nos llega el mensajito 24 segundos A que nos vamos a la cama ¿20 segundos todavía? O sea Pero es que no puedo ser tan rápido en la vida Eh Por cierto Para que veáis La pierna de Ak Yo sabía que la podíamos hacer hace bastante tiempo Porque aquí en el catálogo Si te vienes a todo lo que hay al final Y esto supuestamente es todo lo que hay en el juego Son todas las cosas que pueden llegar a salir En una ocasión vi la pierna Que por eso nunca os he querido enseñar Cuando buscaba aquí las cosas Porque Hacía pequeños spoilers Y digo bueno ya que lo sé yo Que por lo menos sea sorpresa para vosotros Y por fin nos ha dado la misión ya De la piernaca Que está por aquí Mira ves Están los cabezales Está todo Madera de agar Talar A saber dónde está eso Y Mira el motor del avión y todo ¿Y dónde está la pierna de Ak? Me la habré saltado Seguro Si vosotros vais más despacio que yo Me habré saltado la pierna de Ak Tiene una llave inglesa por ahí ¿En serio me he saltado la pierna de Ak? Bueno igual si es que A ver la vamos a hacer La vamos a hacer sin más Pues en algún lado está Ya te digo yo que en algún lado está No 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 Esto ya es amor propio Quiero encontrar la pierna de Ak Que lo mismo no lo encuentro ahora mismo Mira Cama de hospital Esto tenemos que aprender todavía Mesas de trabajo Marcos de fotos de zafiros Que hay un montón de cosas macho todavía Bueno Mira pierna de Ak En la mesa de trabajo Vale Pues ya sabemos que la vamos a hacer en la mesa de trabajo Y aún así me falta de nueve segundos Pero por favor Dale caña hombre Al final no voy a dormir en el capítulo Vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahora me haces a la mujer de barro Venga Eso es A la mujer de barro Que nosotros vamos a echar un sueñecito Así ligerito Para empezar el día Nos levantamos al día siguiente A ver si con un poco de suerte Sí, sí Es claro Sí, ya te he dado todo lo tuyo Y a dormir Mira que cama Mira que cama Si veis como me levanto Que nunca veis como me levanto Ya siempre empezamos ahí el capítulo loco Como el de hoy Que ha sido de repente Dale a grabar Que te sale una cena de la cinemática Y esto como Venga vale Le da a grabar ¿Qué pasa? Esto es lo que hago todos los días Normalmente me vengo aquí a Scrappy Le saludo Le doy su comidita Y luego me pongo a interactuar con él Pero no tenemos tiempo Scrappy Luego te interactúo Seguimos esperando el mensaje Hoy es lunes Y esto Ah vale Está tardando mucho Pobre A que viene aquí a hacer su currillo Tenemos mensajito nuevo Vamos a ver si viene un poco de su Mique He hecho bastante trabajo He hecho un vistazo A ver si yo Yo te creo Ah Tilo Me cansas tío O sea que mira aquí dentro Pero bueno A ver Del cuerpo civil Nos trae Las estas degastadas Perfecto A ver Saludos al bañil Gracias por tu ejemplar labor Descubriendo problemas En los productos Durante la inspección del taller Ah vale Esto por la inspección del taller He mandado algo Por pena Por pena He mandado algo Vale Del gremio del comercio Saludos al bañil Gracias por tu ejemplar Blablabla Ah bueno Que seguí aquí En el comercio deportia Vale De McDonald Que nos da algo No hay más ¿no? Vale Pues nos queda aquí Del centro de investigación Lo abrimos Y oye Mike He puesto el plano de la pierna De adentro Como ya te he dicho No es la original Pero debería mantenerla Al pobre Act de pie Una de las reglas necesarias Es el motor pequeño Hablo me ha dicho Que se pueden encontrar En las ruinas abandonadas ¡Suerte! ¿Será que no tenemos Ya motores pequeños de esos? No tenemos ni uno No tenemos ni uno Y flipa con los ingreses Vale Nos da un montón de cosas Sac Las cuales vamos a dejar aquí En pruebas O sea Está disco Lo quito aquí Ordenamos Sí Todo fuera Nos venimos aquí Hemos aprendido La pierna de fabricación Y ahora sí que sí No Aquí Nos venimos Yo creo que era O aquí A ver Pierna 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 No Dos Minimotor Pues sale Nos llevamos todos El tirón De una Y esto aquí Dos minimotores para allá Con lo cual Ahora nos venimos aquí Y ahora sí que sí Vamos a bajar de todo Pierna de AK Añadimos a la lista De momento le vamos a hacer Solo una Y aquí la tenemos Recuperamos la pierna de AK Y aprovechando No te vayas AK No corras Mira cómo ocurrió No corras AK Ven aquí AK Creepy En una Meatball Caramba ¿Es eso mi nuevo Llego? Pues claro que es tu nueva pierna Tío Venga ahí Vamos al taller Da un paso Que se está yendo Podría llorar Si no fuese un robot Gracias No me voy a echar una Lagrimilla de aceite Tampoco te cuesta nada Bueno cogemos lo que nos da AK Vete vete Oh no no espera AK Aquí tienes el palo A un botón Hi A ver Espera No te vayas No te vayas crack Que tenemos nuestra interacción particular Eso es Ahora ya si Ahora tira para casa Ya te daré las hierbas otro día Vamos a coger al jamelguillo jamelgoso Para poder movernos más rápido Recogemos la reliquia Mira la que inmuna Como mola ¿No? Vale Ponemos la del hombre Para hacer la parejita Vamos a ver No no ¿Cómo funciona esto? Esto fuera Esto fuera Esto fuera Bueno esto lo dejamos aquí Esto por aquí Esto por aquí Y este cuchillo Probabilidad de crítico De más un 9% Pues nada Lo venderemos A ver Esto por aquí Y esto por aquí Vamos Oye pues ni tan mal ¿Eh? Un barco velero por ahí Oye ¿Quieres que no? Porque me lo voy a llevar Pero vamos Tomar Y tomar Guarda guarda Ahí está Jamelgo Vente conmigo Ahí Ya me sigue ¿No? Venga Muy bien Vale pues A ver Llevamos 19 minutejos Jamelgo Hoy es lunes Vamos a por A por el encargo del día Y a partir de ahí Llega avanzando Poquito a poco Consiguiendo cosas y demás Hablaremos con Sonia Bueno vamos a Vamos a acabar con Bueno cogiendo el encargo A ver ¿Quién será ese? Dos cestas de mimbere 15 días A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mesita de café oscura Fácil y sencilla Dos placas de bronce No vamos a lo gordo Vale Tenemos cestita de mimbere Por un lado Entonces Más cosillas que nos queden por ahí A ver A ver A ver A ver Vamos a hablar con Sonia Que por cierto ¿Cómo estamos con Sonia? Es que estamos ya Sonia Ven aquí No te vayas Te intercepto por el camino ¡Ay! Hola No sé qué me ha contado Porque me va a dar igual No he cogido los abuelitos Venga Pues hoy te voy a dar uno más ¿Vale? ¿Un punto solo? Sonia ¿Un punto? ¿Y si quiere amargar dos? ¿Un punto? Sonia Dame un besico Por lo menos La corruca ¡Ay! ¡Ay! El rocecito Bueno pues lo que voy a hacer Es que mientras yo Me doy aquí un poquito De rocecito Y demás Os dejamos por aquí Y en el próximo episodio Veremos a ver Qué nuevas misiones nos traen Ya no hemos puesto una pierna Ah que oye Que quieras que no Pues oye Ya hemos avanzado Estamos a puntito A puntito De pasar a la siguiente fase Con Con nuestra amiga Sonia Así que nada En el próximo episodio más Y mejor Adiós Chao 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 Gracias.